¡Suscríbete al canal! Que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. Mil violines en su voz, susurraron un adiós. Y un amor que se quedó, perdido frente al mar, que el viento se llevó. Silencio sin piedad, encontraré al volver. Más en la soledad, su voz me gritará, no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti sin saber por qué. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. Y yo la dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. La dejé sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt.